Ovecita y Cava regresaron una vez más a la Sultana del Norte. Fue la noche de este miércoles cuando ambas agrupaciones se volvieron a encontrar con los regios. Sí, estamos muy contentos de regresar ya por tercera, cuarta vez aquí a Monterrey y a un lugar tan especial para todos nosotros, muy contentos, muy emocionados, agradecidos con todos los medios y con toda la gente que ha estado presente y bien pendiente de la gira. En esta ocasión fue la Arena Monterrey, el recinto que les abrió la puerta a Caballo B7 donde una gran cantidad de fanáticos hicieron acto de presencia. La gira que ha sido todo un éxito desde sus inicios en los lugares donde se presentan ahora llegará a los Estados Unidos gracias a las miles de peticiones que les hacían sus seguidores del vecino país. En agosto vamos a Estados Unidos, vamos a varias ciudades de Texas, vamos a varias ciudades de California y bueno, se está terminando de concretar, hasta ahorita hay siete u ocho conciertos confirmados. Pero a pesar de este éxito, próximamente una de las integrantes de esta gira se alejará de la misma siendo esta María José debido a sus proyectos como solista. Ya me voy la próxima semana a grabar el video, empiezo a hacer promoción y todo entonces habrá cosas que no voy a poder hacer pero pues sí, eventualmente tendré que despegarme ya para cumplir mis obligaciones como solista pero definitivamente de corazón estoy y estaré siempre y cada vez que me pueda despegar me voy a despegar para pegarme a ellos. Cuatro fechas son las ya ofrecidas por estas agrupaciones en nuestra ciudad pero todo indica que podrían regresar una vez más. ¿Regresamos? ¡Tal vez sí, sí! ¡Ojalá! Y ya he visto por ahí que se está asomando posiblemente otra fecha esperamos una quinta fecha por acá. Con imágenes de Antonio Ayala, Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.